¡Suscríbete al canal! Si no hay son creo que llueve Juega que filosofa y así robo otra estrofa Dame por fin con nuevo, piqui barrio nuevo Que ayer era peloso, que con Gatti era hermoso Y Tom Hanks es milito, que a Bisbal fue igualito Y mi sabe a palito Y si Batjet Mingueti, pues Fabiani sos Betty Y si Ani es la Chacha, Drugi sos Cachabacha Si Copérnico el Ancho, Sirenita este Pancho Y si Rex, 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 Humano, pues Jafar es Pachano Teo, Nueve, Tahitiano Son Mac, Gregor y Nandes, Rex y Titi Fernández Diego es este dibujo, la del auto es de lujo Junto a Ronnie es chunguitos, Piallo, Balebritos Montaner, Barilari, Semin, Chuxi, Mioari Teo de Andi, Muscari ¿A quién te dicen que te pareces? A Cheruti, pero no porque se parecen, porque los confunden Y a vos, ¿quién te dicen que te pareces? A mí me pasó en una época, salgo de casa de una amiga Y el remisero del country me dice, no te quise molestar Me dice, pero te reconocí, ¿me das un autógrafo, Gaby? Y le digo, no, no, no Sabate Sonsing, Ketty, Musyala Is my life, Sophie Gala Richard Barton, Kubala Danny, Phantom, Dybala Vi con rulos al flaco Y en tiendina al gran Juaco Dito, Sonsing, Golini Y vos, Cecilia, Pausini Tak a medias, Cassini ¿Y a usted quién se parece? ¿A quién le dice que se parece? Me mandan muchas fotos, va a sonar que me creo un millón Con Gal Gadot, con la Mujer Maravilla Que hay como fotos de las que... Ah, la nueva, la moderna La nueva, la de ahora Observa con que salgo Profeo Acfer Hidalgo Ajiane Neira Fidalgo Les arrojo algún galgo Madi, Runi, Noes, Repe, Riverito y Pepe Telman, Luke, Wonder Woman Rasgo, Solele, Zuman Suecia tiene su truman En el año pasado Te segue tierno en pos Clodali sabe a mis dos Lo a faz son la sí do remi Son Alberto Estivusemi ¡Gracias!